¿Qué tal mundo? Un saludo desde el Caribe Mexicano. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas aquí en Cancún, Quintana Roo, muy cerca del Mercado 28, Cancún Channel. Hoy día vamos a platicar con nuestra compañera convalesciente, Toni Salmerón, desde que le mando un fuerte abrazo. Hasta su domicilio no está descansando después de una semana. Muy difícil, Toni. Así es. Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Pues desde casa, en plena recuperación, luego de este pequeño incidente que nunca te lo esperas, nunca está planeado, no está en tu vida y de repente llega. Llega un dolor y que uno no se da cuenta y ahí lo deja pasar. Exactamente, y el motivo de la entrevista, Toni, es para también advertir a las demás personas que no hay que dejar pasar cualquier dolorcito, sobre todo en estos actuales tiempos donde el confinamiento está jugando un papel importante en los problemas de apendicitis. Platícanos qué fue lo que sentiste, cómo fue lo que viviste y cómo fuiste a parar al hospital general. Así es. Bueno, fue un pequeño dolor que traía yo en el vientre, bueno, no en el vientre, del lado derecho, abajo en el abdomen y arriba de la ingle, que no lo identificaba bien, traía un dolor, era un dolor leve, pero persistente desde el jueves pasado. Entonces yo decía, bueno, pues la verdad me cuido mucho, yo siempre digo que soy sana, pero ahí traía ese dolor desde el jueves que te comenté, Sergio, traigo un pequeño dolor. Y pensé, al principio me confundí que podría ser como el riñón, porque ya lo había padecido, pero no era como un dolor de riñón, era algo diferente. Que me dolía cuando me sentaba, cuando me paraba, me dolía, pero no era un dolor así que me tumbara, y que yo incluso no vomité, no me dio temperatura, no me dio náuseas. Y así lo estuve desde el jueves, viernes, sábado y el pasado domingo, no este, porque ya tengo hoy, ya tengo siete días convaleciendo después de mi operación. Pero sí, no hay que dejarlo pasar, hay que atenderlo, tratarlo, averiguar de qué, por qué surge. Y digo, nosotros que a veces estamos en el medio, dije, yo ahora se me va a pasar, no, no es nada, porque no era un dolor que me doblara, pues. Yo pensé que era un dolor como de esos que le llamamos comúnmente, este, de aire, dolor de caballo, así, ¿no? Por algo, dije, o sea, se me va a quitar algún movimiento que haya hecho más, dije yo, fue lo que me provocó el dolor. Pero no, lo tuve hasta el domingo que fue más insistente. Sí, y todavía el viernes cocinaste mole para toda la banda acá, y todavía comiste muy bien, cuando eso no debería haber comido con ese problema, fíjate. Exactamente, el viernes que tuvimos nuestra reunión en Cancún Chanel, pues yo preparé mole, porque la verdad, tenemos esa tradición desde que estábamos en la cafetería de Cancún Chanel, y dijimos, ¿qué vamos a comer hoy? Pues mole, preparé un rico mole, comimos, muy a gusto. Lo tenía, pero no era así como, de repente se me olvidó, entre la dinámica de la reunión se me olvidó. Llegué a casa, bien, de repente sí me da el dolorcito cuando, te digo, cuando me paro, cuando me siento, cuando me muevo. Lo tenía ahí. Y ese viernes pues comimos mole rico, el sábado lo tuve, pero se me quitó mediodía. Pero el domingo todo el día, desde que amanecí, traía ese dolor insistente aquí arriba de la ingle. Y hasta las 8 de la noche yo ya dije, bueno, esto ya no es normal, porque me paraba, me dolía. Me acostaba en la silla, me dolía. Me acostaba en la cama, me dolía. Me levantaba, bajaba el caos, me dolía. Dije, no, entonces empecé a checar en internet qué órgano teníamos ahí. Y también consulté con un médico de aquí, de donde vivo, y me dijo, hay que tener mucho cuidado, porque esa área podría ser el área del apendicitis, colitis, o donde está la matriz, puede tener quistes. Y yo, wow, pues tampoco, porque me hizo una serie de preguntas y la descartó. Dijo, no, yo creo que voy más bien por el apéndice. Y bueno, efectivamente, después... ¿Qué pasó con ese momento con tu mente apéndice? ¿Qué es eso? Acaba yo de pasar una experiencia que te estaba comentando. Sí, me acordé mucho de esa experiencia de tu hijo, que fue, pues, muy diferente a la mía, que fue directo, con dolor, y, pues, a operación también, desde tu hijo, fue muy delicado. Y el mío todavía me dio cuatro días de respirar. Cuando yo siento este dolor, y fui rápido, cuando dijo el doctor, creo que podía ser apendicitis, yo ya traía, entonces, y en ese momento, yo ya tenía un poquito de temperatura. Irritada, no temperatura, irritada, y ya sentía un poquito de náuseas. Y fue que dije, no, vámonos, esto no es normal. Me fui a la Cruz Roja. Rápido me atendieron, porque incluso no había gente. Y, este, y como llegué con dolor, ahora sí, ya casi así como que me duele y me duele. Y me dijo la doctora rápido, me ocultó, y me dijo, ¿dónde está exactamente el dolor? Y yo dije, aquí exactamente. Me ocultó todo el estómago, no sentí ningún dolor, y cuando me toca ahí, no, así me pasó. Y es cuando, es cuando empecé a llorar y me entré en crisis. Yo dije, sí, esto es algo grave, ¿no? Sí, sientes un temor en medio de toda esta complicación del COVID. Digo, tanto que me he cuidado, afortunadamente no me he enfermado. Digo, y vengo y me enfermo de esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde me descuidé? ¿Sí te entra un momento de pánico, de angustia? Yo dije, no, Dios, cuando me dice, tiene que ir al hospital porque la tienen que operar. No, pues, así fue que el show. Yo, no, no, pero ¿cómo así? Tiene que ser ahorita que todavía está en una etapa inicial, porque no trae dolor fuerte, no trae temperatura, no trae vómito. Esperar otro día podría ser una situación muy delicada. Claro, por supuesto. Y también te entró, seguramente, el miedo, quizás, hospital general. Tiene casos COVID y todo el mundo tiene miedo, incluso no van al hospital general por temor al COVID. Prefieren pagar doctores particulares en la actualidad. ¿Tú cómo llegas al hospital? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te atienden? Platícanos, Toni. Pues, mira, cuando me dicen de la Cruz Roja que iba acompañada por una de mis hijas, le digo, ¿sabes qué? Me van a llevar al hospital general. Y así como que, pues, sí, ¿dónde? En ese momento como que te bloqueas, dije, pues, sí, llévenme. Sí, pero cuando yo voy en el camino, voy como reflexionando y digo, Dios, el hospital general está lleno de personas enfermas con el COVID en esta situación. Pero yo recordaba en ese momento, traté de mantener la calma y decir, no, pero hay un área que está libre de COVID, que no, desde que entré, sí sentí un poquito de angustia y temor. Lo primero que hice, disculpe, ¿este es el área de COVID? No, 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 señora, tranquila, aquí es un área segura, es un área limpia, no se preocupe, tranquilícese. O sea, fue lo primero que me dijeron y yo fue que dije, bueno, está bien. Y cuando llega el doctor, el cirujano, también yo le pregunto, oiga, disculpe, ¿ese es un área? No se preocupe, ese es el área más limpia, más segura, tranquilícese. Lo primero que tenemos que ver es dónde trae el dolor, desde cuándo, porque lo dejó pasar. Y entre el dolor y que me estaba así como que dando náuseas, le pregunto, oiga, doctor, y esto es muy normal, ¿por qué pasa, no? Te empiezas a preguntar, ¿por qué te pasa a ti y en qué momento te descuidas? Me dijo, no se preocupe, hoy en la noche llevo dos operaciones de apendicitis, de dos personas más, usted es la tercera. Imagínate, yo pensé que era una situación así como esporádica, no, está sucediendo en este momento quizá por el encierro, el estrés, y me empezó a explicar que este pues es un apéndice que tenemos del colon y que pues siempre va cayendo los desechos de alimento, pero fluye, sale, entra. En el momento en que dejan de salir es cuando se concentra toda la materia y es cuando se empieza a hinchar y a hinchar. Dijo, qué raro señora que usted se vive todavía tranquila, consciente, dice, porque tengo otros que siempre llegan en situaciones críticas, ya reventada la apéndice. Sí, cuando ella hace una peritonitis. Y yo todavía llegué en apendicitis inicial, intermedia, y me dicen, pues, ¿qué prefiere? Sí, ya me habían hecho los análisis, la verdad los doctores y las enfermeras me atendieron muy bien, me dieron una buena atención y pues dijo, le digo, usted es el experto, ¿cuál es la mejor opción? Dice, si esperamos mañana para ver un otro sonido, dice, el resultado va a ser el mismo, hay que operar. Y yo considero que ahorita, porque no trae dolor fuerte y si trae dolor fuerte ya no va a haber cama, esto loco se puede complicar. Dice, pues, vamos, de modo, al quirófano y cuando, es en ese momento que sí sentí pánico en otro sentido, es que Dios, me van a operar. La única operación que tenía es desde hace 22 años, cuando me operaron de una cesárea de mi hija, la menor, yo sí entré como que en esa angustia de que vas a entrar a quirófano, de que te van a anestesiar, pero afortunadamente, de verdad, los doctores y el lugar en especial muy bien cuidado, limpio a la hora del área de quirófanos, con todos los protocolos que se tienen que hacer para entrar a una operación y, pues, evidentemente, siempre con una oración por delante de decir, Dios, aquí te pongo en mis manos, porque sí sientes esa angustia, claro. Por supuesto. Sales de la operación, ya entras a cama, al sector hospitalario, y también hay una buena atención. Sí, entro en un área especial, así como para recuperación. Obviamente, estás toda adolorida, no te puedes parar, pero tampoco puede ver nadie, ningún familiar contigo. Entonces, también es esa otra cuestión que también te angustia, de que tus familias no saben si están bien, si ya les informaron. Pero, bueno, yo estaba tranquila, bien, y estuve que esperar ahí todo el lunes. Todo el lunes del día hasta, bueno, ya el lunes, creo que sí me subieron ya hasta las cinco o seis de la tarde a lo que es el área de carpas, también, yo quería conocer la carpa de otra manera, no, en esa situación. Bueno, pero ya la conocí de cualquiera de las formas, y ahí estuve, y fue hasta el martes, que ya vi a mis hijas, ¿no?, ya más tranquilas, ya me vieron, siempre, pues, mantuve un ánimo de actitud positiva, de estar bien, de inmediatamente recuperarme. También digo, no, porque aunque te atiendan bien, quieras quedarte otro día más. Yo dije, no, si ya estoy bien, si ya cumplo con todo, por favor, ya déjenme de alta y me recupero en casa, ¿no? Sí, 72 horas tuviste que estar en el hospital para que te dieran de alta. Sí, sí, porque tienes que tener ciertos, este, factores o algo que te diga que ya estás bien. Me preguntaba, ¿ya hizo pipí? Sí, ¿ya hizo del otro? No. No, bueno, entonces, hay que esperarse. Este, ya puede caminar, ya se bañó, ya camina, sí, la herida, ¿cómo está? Bien, bueno, ok, entonces, ya. ¿Usted cómo se siente? Yo me siento muy bien de ánimo, te ve bien el color de la piel. Incluso, muchas indicaciones que te dan, dice, yo, ya estoy bien, de verdad. Y, y, en verdad, después de que salí, evidentemente, cuando tú dices, gracias Dios, ya regresas como que a la vida, y empiezas ahí, entras en la reflexión de, ¿de qué está pasando, no? De que te cuidas de una cosa, bueno, hay que cuidarnos de todos, y en el primer dolor, en la primera cuestión, hay que ir sin temor, de verdad, al hospital, y primero quitarnos ese temor de ir al hospital, es cuando más nos podemos contagiar. Si vas que, es que si voy al hospital, me voy a contagiar, no. Yo nunca fui con esa mentalidad. Si lo piensas en un momento, claro que sí, pero cuando te dicen los médicos, esa área está muy bien, y ves a todo el personal trabajando, incluso alegre, sí, todos con su tapabocas, todos protegidos, pero ellos también se están cuidando, y en esa área, en especial, pues era el área limpia del Hospital General, y la verdad, muy agradecida con todo el personal, con el director del Hospital de la Atención, incluso de muchas personas que, en esa carta, pues es un galerón, tipo galerón, donde hay otros enfermos, y todos están seleccionados, todos están en un área, o sea, los de cirugía general, en un área, los de traumatología, en otra área, y encima están seccionados, no están juntos, entonces, la verdad, incluso tampoco había muchos pacientes, y había dos pacientes también con apendicitis, y otros con otros, con otras sintomatología, pero, afortunadamente, todos de ahí estaban muy bien, y bien atendidos, Sergio. Entonces, esa es mi experiencia, que la verdad, nunca pensé que la fuera a vivir, pero bueno, siempre hay que estar preparados, con mucho ánimo, con mucha fortaleza, en estos momentos, que es lo indispensable. Sí, como dices, Tony, no hay un factor que diga exactamente por qué pasa, por qué uno tiene problemas con el apéndice, justamente operaron a mi hijo hace dos meses, y también nos comentaba el doctor, que era un caso que se estaba dando muy raro, mi hijo estuvo una semana internado, y él estuvo como, entre 10 y 12 niños, operaron entre 5 y 14 años de edad, y el doctor no entendía qué estaba pasando, porque había muchos casos de apendicitis, y él decía que a lo mejor el confinamiento, a lo mejor el estrés, el encierro, eran cosas muy raras que estaban pasando, pero si son tratados a tiempo, evitas mayores problemas, el caso de mi hijo se fue hasta peritonitis, tuvo 10 días internado, pero ahí está ya ahorita dando lata, ya está caminando, ya dos meses después, ya también, como tú dices, una experiencia al fin y al cabo triste, porque no piensas que vas a vivir eso, sobre todo en estos actuales tiempos, entonces tienes que ir al hospital, con tu cubrebocas, con tu gel, y así como daría una atención a ti en el hospital general, igual es el INSS de la 510, hay quienes o haya COVID, están muy separados, o sea, si la gente está enferma, no duden en asistir al INSS, hay un lugar especial para los que no tienen COVID, igual que el hospital general, tienen un área especial para los de COVID, y los que no tienen COVID los atienden de una manera, no hay que tener, el miedo es un factor principal que nos puede enfermar mucho más el COVID. Así es, yo definitivamente fui en ese plan, cuando yo ya estuve ahí, de lo que menos traté de angustiarme era que estaba en el hospital, que estaba todo contagiado, que es lo primero que se menciona, ¿no? Entonces, mira, estoy muy bien, todos me dicen, oye, ni siquiera parece que te operaron, porque estás bien, es que yo efectivamente, yo fui, cuando salí, dije, yo no me voy a, ay, ¿por qué? No, 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 o sea, estar fuerte siempre, incluso con un grupo de amigas que tengo, les mandé todavía el domingo un mensaje, bien, o sea, porque evidentemente en ese momento ni siquiera pasaba por su mente eso, o sea, yo dije, ahorita se me quita el dolor, ya no, pero bueno, tampoco, ese también es una gran lección, si tienes un dolor persistente tres o cuatro días y atiéndelo inmediatamente y más en una parte de tu cuerpo como es el vientre, el estómago, el corazón, no sé, a veces hasta un dolor de cabeza también hay que ponerle atención y bueno, y aquí estoy un poquito en recuperación porque pues es doloroso de sentarte, levantarte y lo más importante es tu medicación a la hora, a la hora indicada y por supuesto comer bien, alimentarte, mis chicas me alimentaron bien, muchísimas gracias a ellas, que siempre estuvieron pendiente de mi recuperación y aquí estoy, pero no quise pasar esta oportunidad, Sergio, porque también ya de esta manera hay que estar bien, hay que, y me siento bien, vamos a empezar a trabajar desde lejos también en lo que me recupero, en que lo que me quitan los puntos, que esa es pues otra cuestión también que hay que salir para, para que estemos bien y que bueno, ya me pienso vaya recuperando y regenerando, pero de lo demás, estoy muy bien, gracias a Dios y muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajitos, déjame aquí leer, Sergio, pues algunos mensajes que me mandan, Urania, saludos Tony, que bueno, que esté bien, gracias, a Cacún Chanel, aquí también está conectado, a Marín Macaña, amiga, que estés bien, a Eli, gracias a Dios de estar bien, a Reina, saludos amiga, que estés bien, qué actitud Tony, muy bien, cuídate mucho, muchísimas gracias, eso es lo principal, la buena actitud, eso es lo que te sana el alma, estar bien y no estar angustiada ni nada, o sea, y si nos va a dar COVID, que ojalá y que no toco madera, pues igual enfrentarlo de la mejor manera y no tener miedo, no tener miedo y siempre estar pensando que donde quiera que salga, se vas a comersear, efectivamente, hay que seguir todas las medidas de seguridad, sí, sí hay que seguirlas al pie de la lenta, tu cubrebocas, tu distancia, tu gel a cada rato, eso es bueno. Claro, tú, tu actitud positivo ante la vida, está que adelante siempre, y tú eres un ejemplo de ello. Definitivamente, sí, sí, eso es lo importante, y por eso ya quería hacer esta transmisión, ya tengo siete días, ya muy bien, entonces dije, pues vamos a trabajar desde lejos, como nos toca, Sergio, tú y yo siempre nos ha tocado en esta situación, y pues a darle, a trabajar, y más ahora que tenemos oficinas renovadas y que ya están listas y nos esperan para nuestro programa, Sergio. Tony, por último, me gustaría preguntarte qué te deja de experiencia esta apendicitis que pasaste. ¿Cuál es la experiencia? Dios, sí, sí me deja mucha experiencia, principalmente, este, no aguantarse el dolor, pero la experiencia es, no sufres innecesariamente. Bueno, lo que pasa es que yo sí quiero así como, me lo he preguntado, ¿por qué lo dejé pasar mucho tiempo? Nunca me había dado, pero yo dije, pues es que no sentía nada, puede ser algo como muy de sorpresa, yo dije, otra se me quita, y yo así como respiraba, y otra se me va a quitar, no es nada, siempre decía, pues amo a mi cuerpo, lo quiero aquí, todo está bien. Igual esto no fue que haya sido tan violenta la reacción de mi cuerpo, ¿no? Fue leve, a ver, te estoy avisando, pon atención, entonces esa es una experiencia que me llevo de cuidar el cuerpo cuando sientas un dolor. Entonces, la verdad, es que les digo a todas mis amigas que están aquí, que a veces desde casa que se nos inflama el estómago, y ahí estamos, ¿no? Entonces hay que atender, y muchas veces no vamos al hospital porque creemos que nos vamos a contagiar de otra cosa y descuidamos una situación que puede ser también algo muy rápido, ¿no? Entonces, este, pues sí, hay que, hay que, hay que atender nuestro cuerpo, que no nos des miedo, es una situación también muy delicada en estos momentos de COVID, donde todo el mundo se está infectando, amigos, que afortunadamente muchos se están recuperando, otros que ya no, pero hay que actuar con prudencia y siempre a tiempo para cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, que es lo más importante. Así que aquí estoy con una gran sonrisa, dándole gracias a Dios y listos van a trabajar. Y justamente, es lo que queríamos con nuestros seguidores, dar a conocer de primera mano qué debe hacer en casa de apendicitis, cuál es la experiencia que vivas, ir al doctor inmediatamente, no dejar pasar el tiempo. Gracias por compartirnos tu experiencia y te agradecemos aquí en Cancún Channel, que es parte de la familia Cancún Channel, te agradecemos tu tiempo y esperamos que seas recuperándote como te vemos ahorita, jovial, alegre y con esa sonrisota. La verdad es que como siempre digo, hay que cuidarnos para seguir jovial y plenitud y en eso estoy yo, así que voy a seguir para estar cada vez mejor y mejor. Muchísimas gracias Sergio y nos vemos próximo, mientras, a través de aquí, desde la señal virtual de Cancún Channel. Bien amigos de Cancún Channel, contra punto noticias, saludos desde el Caribe mexicano y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, gracias.